A ver, quisiera responderte rápidamente, mira, me parece la discusión más absurda y más futil del planeta, echarle la culpa a quienes votamos por él, y decir, es que sí, 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 podía saberse, a ver, eso implica no reconocer, no, no estoy diciendo que ya sabíamos quién era desde hace 25 años, no estoy culpando a nadie, muchos pensamos que había cambiado, tú votaste por él, yo voté por él, mucha gente votó por él, y no porque fuéramos pendejos, sino porque... Entonces, te estás burlando de mi inteligencia, me estás pendejando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos este sábado 19 de agosto del año 2023 a su canal Legión Vanguardia Víctor Trujillo, alias Elbroso, también están los periodistas de Nidreizer y Héctor Mauleón Estos tres personajes, opositores, golpeadores, implorando odio, que se dicen que toda la vida han estado a favor de México Lo dicen de dientes para afuera, pero algo sí es muy importante señalar amigos y amigas Construir un país, enfocar el bien de un país, es la unidad Dicen la polarización por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Cuando realmente lo que está sucediendo es el descaro que tienen ellos porque ya no están en el poder Ya no sienten y reciben los privilegios que tantos años recibieron Y que también, a costa de la hipocresía, de las mentiras, de las falsedades, obtuvieron muchos privilegios Eso se acabó con la Cuarta Transformación Se acabó que el presidente López Obrador le diga las cosas de frente Sin mentiras, sin pelos, así como dicen de frente Y esto es lo que ha dicho la gente de estos medios Es decir, es que México está en la penumbra, es que México Si esto es un proceso En los procesos, en base a un proyecto, siempre habrá factores externos Estos factores que realmente es el efecto que tuvieron los proyectos que no llegaron a culminarse Y fueron un fracaso del régimen anterior Y prácticamente son las estelas que hay que ir ordenando ¿Por qué? Porque crearon instituciones que sangraron Las instituciones de gobierno las desaparecieron, las privatizaron Se hicieron ricos, se hicieron administradores, se hicieron socios Todo esto amigos y amigas Es parte fundamental de que la Cuarta Transformación está avanzando Y esto es parte de la reacción que el grupo opositor está desesperado Porque sabe que no está teniendo señales de que pudiera tener un beneficio Y que también esta parte de decir ¿Hasta dónde va a llegar López Obrador? ¿Hasta dónde va a seguir la Cuarta Transformación? Estos amigos, esto es muy importante señalarlos Los cambios vienen en base a un proyecto Vienen en base a un diseño y a un modelo Que realmente se necesita algo muy importante De todos los sectores Sociedad, gobierno, empresas Todos Para ser un México Que merecemos y que deseamos Pero la parte de la oposición Siempre ha sido esto Ha sido golpeadora Ha sido dañina Por solo el hecho de haber perdido el poder Así que veamos Donde Didi Dice dice Votamos Votamos por AMLO Y por pendejos Así lo dice Y quiero compartir con ustedes esta entrevista Para que vean hasta dónde llegan estos Pseudo-periodistas Veamos Y del otro lado Después de la eliminación Por acarrear firmas De Mancera, Aureoles, Cabeza de Vaca Y de La Madrid Por no despertar realmente ninguna pasión Quedan Beatriz, Krill y Xochitl Ustedes podrían pensar Ingenuamente Que está cantada para Xochitl Pero Esperemos a ver si Alito Y Marquito No tienen otros planecitos Que se acomoden mejor con sus intereses Y ¡oh! No puede ser cada cosa que está haciendo Aquí es donde el melodrama Incluso el melodrama, Héctor Empieza a perder sentido Porque parece ser que no hay una víctima y un victimario Pareciera que las dos partes son unas hijitas de la chingada No, la crisis de México es muy vieja Nosotros pertenecemos a una generación Que fue la generación de las crisis que dejaron Echeverría Que dejó López Portillo El sexenio trágico desde La Madrid El error de Diciembre Son sexenio tras sexenio Errores y degradación y descomposición de México Eso es absolutamente innegable El demócrata ahora no es el que cree en la división de poderes O en la sociedad civil, los contrapesos El demócrata es el que acepta la cuarta transformación Sin crítica alguna El conservador es cualquiera que se oponga al gobierno Yo me estoy de acuerdo, Denis Yo creo que era muy clara la figura de López Obrador ¿Quién era López Obrador? Desde que fue jefe de gobierno Estoy en desacuerdo Yo creo que no había absolutamente ninguna sorpresa Nunca reconoció una derrota Nunca admitió un error Siempre fue la víctima Siempre fue el centro de una conspiración Cuando fueron grabados sus colaboradores Embolsándose fajos de billetes Permíteme terminar Embolsándose fajos de billetes Lo negó Y dijo, eso me lo preparó Salinas Lo vio la nación en televisión Y por eso también resulta desde luego peor Porque decías, bueno, conocimos a gran cantidad de corruptos A lo largo de los últimos 40 años Una gran cantidad de corruptos Pero imagínate si además de corruptos son pendejos A ver, quisiera responderte rápidamente Mira, me parece la discusión más absurda y más futil del planeta Echarle la culpa a quienes votamos por él Y decir, es que sí, sí podía saberse A ver, eso implica no reconocer Pero ya sabíamos quién era desde hace 25 años No estoy culpando a nadie Muchos pensamos que había cambiado Tú votaste por él, yo voté por él Mucha gente votó por él Pero como había cambiado O sea, quisieras Y no porque fuéramos pendejos Sino porque Entonces, te estás burlando de mi inteligencia Me estás pendejando Ahí está, amigos Todo esto Toda esta expresión Todos los argumentos que tienen Estos medios tradicionales Simple y sencillamente Están enfocados A la desesperación No digo desesperación A la doble desesperación A la doble preocupación Están totalmente Sienten que están totalmente derrotados Y claro Ustedes consideran que estos medios Son imparciales Claro que no Todo lo que están diciendo Es enfocado A lo que es la cuarta transformación Desgraciadamente Para ellos Va a existir Y continuará Y se va a apuntalar Y se va a reafirmar El voto Del 2024 Queremos Los mexicanos Continuar con este Gran proyecto De la cuarta transformación Ya salió Casi nueve Diez millones De pobres ¿Sí? El precio estabilizado La economía No hay deuda Se están reactivando Los empleos El salario mínimo Triplicado Como estaban ellos En la oposición La oposición Tienen a Agurria Que estuvo trabajando En el océano Diciendo Que era un error Un horror Que incrementaran El salario mínimo A un A un A un costo De perder La economía De un país Fox Ayuda a las pensiones A los adultos mayores Era el peor Decisión Decisión Que se iba a tomar Entonces amigos ¿Quién está mal? ¿Sí? Están mal Estos Están mal Lo que hicieron Todo contra México O nosotros estamos mal Claro que son ellos Ellos ¿Por qué? Porque era un grupo Que controlaba al país La prensa El gobierno opositor Ese núcleo Y algunos empresarios Incluyendo Liderando Claudio E. González Obviamente Ahorita Con los Expresidentes Como Fox Que no deja de Bla, 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 bla Puras andeses Calderón De los lejitos ¿Sí? Están viendo que ya se ha Vio sentenciado Este culpable E. González García Luna ¿Sí? Este frente amplio Pone como a su Medio de seguridad A este A cabeza de vaca Todo esto Son un grupo Están tan compactos Amigos, amigas Que es el daño Tanto daño Que han hecho Por décadas A este país Por eso es muy importante Que nosotros Tengamos bien Claro Tengamos muy bien Lúcida nuestra mente Para tomar decisiones Para tomar decisiones Que sean En beneficio De este país En beneficio Del futuro de México En beneficio De nuestros hijos Ahora los libros de texto También es otra parte Que están atacando ellos La ideología La este Aditonamiento Todo esto amigos Hasta donde Hasta donde Pueden Hacer Esto No se imaginan De lo que son capaces Son capaces De todo De todo Con tanto De recuperar el poder Y esto Está por verse Dijo un ciego Así que Depende de nosotros Amigos y amigas Estarán muy pendientes Y este canal Legión Vanguardia También estará A la vanguardia Valga la redundancia Informando Porque esto No se acaba Hasta que se acaba Bueno amigos y amigas Yo así finalizo Los invito A que Compartan esta información Regalenme su poderoso Like Y es gratis Suscríbanse a su canal Legión Vanguardia Su amigo Francis Les manda Un saludo Adiós